¿Cuánto han subido los alimentos en los principales supermercados? La inflación se va relajando, pero los precios de los alimentos siguen disparados. La Organización de Consumidores Facua ha analizado la evolución de 58 alimentos a los que se les había rebajado el IVA en las 8 grandes cadenas de supermercados. Mercadona, Carrefour, Eroski, Alcampo, Hipercor, Lidl, Aldi y Día. Veamos algunos de ellos. El aceite de oliva virgen extra sube un 72,8% de media desde febrero del año pasado, con un incremento de un 4% tan solo en un mes. El kilo de manzanas Fuji ha subido un 37%, el de manzanas Golden un 19,1%, el kilo de peras Conferencia un 23,6%, el kilo de lentejas Pardina un 13,3%, el kilo de cebollas un 13,2% y el de zanahorias un 12,3%. Todo ello cuando los supermercados tienen prohibido subir los márgenes de beneficios en los productos a los que se les rebajó el IVA, por lo que ahora estos supermercados tendrán que demostrar que esa subida es debida al incremento en los costes o, por el contrario, se han comido ellos la bajada del IVA y se están forrando aprovechando la inflación. ¿Tú qué crees?